Música Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque su ritmo caliente es igual Música Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque su ritmo caliente es igual Música 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 Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque su ritmo caliente es igual Música 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 Música